Hola familia, ¿cómo están? Espero se encuentren bien hasta donde me estén viendo. Antes de dar inicio, los invito a suscribirse si aún no lo han hecho y que activen la campanita para que sean los primeros en recibir la notificación cuando suba un nuevo video. Y también que me dejen su sellito de amor, ese precioso like, así ayudas a este canal a crecer cada día y poder traerte cada semana contenido de tu interés. Este día voy a compartirles el caso de Maximiliano Hernández Martínez, militar y presidente de El Salvador, cargo al que accedió tras un golpe de estado en 1931 al presidente de esta fecha, Arturo Araujo. Tras realizar sus estudios en Guatemala, al llegar a El Salvador, Hernández Martínez ascendió en rango hasta ser general de brigada. Vamos a comenzar con este caso. Maximiliano Hernández Martínez nació en San Matías, La Libertad de El Salvador, el 21 de octubre de 1882, contrajo matrimonio con Concepción Montiagudo, con quien tuvo nueve hijos. La familia siempre estuvo supeditada a sus creencias teosóficas, es decir, él creía estar iluminado por un espíritu superior que le permitía tener conocimiento del universo mediante su intuición. Ejemplo de eso fue la muerte de su hijo Maximiliano, quien enfermó de apendicitis y Hernández Martínez se negó a que su hijo recibiera ayuda médica. Manifestó que él mismo lo trataría con aguas azules. Este proceso se obtenía cuando el agua ha pasado mucho tiempo bajo el sol dentro de botellas de color azul. El resultado fue el menos esperado cuando Maximiliano cerró sus ojos para siempre. Y Hernández Martínez respondió que solo quedaba la resignación, porque los médicos invisibles no habían querido salvar al pequeño. Otro evento se dio cuando se desató la peste de la viruela. Al igual giró órdenes de no atender a ninguna persona y quien no hacía sabía riesgos que conllevaba desobedecer sus órdenes. Y tomó por su cuenta el forrar con papel azul las lámparas de las plazas, esperando que los médicos invisibles salvasen la vida a quienes resistieran tal enfermedad. Por otra parte se negaba la educación y a quien la pidiera se le consideraba comunista, pero en especial se le negó a la clase obrera y asalariada, porque en sus palabras pronto dejaría de haber personas dispuestas a trabajar en tareas de limpieza. Otra de sus costumbres teosóficas era el vegetarianismo, la obsesión por las ciencias ocultas y la afición por el estudio de la reencarnación. Era absolutamente abstemio. Este hábito fue estrictamente inculcado también a sus hijos. Cuando alcanzó la presidencia, este político estuvo al frente del poder ejecutivo de El Salvador durante 13 años y ejecutó una dictadura de lo más totalitaria en dicho país. Se dice que para esa época usted podía olvidar en un lugar público o privado algún objeto de valor y cuando usted regresaba lo encontraba donde lo había dejado. Era así la forma en que se temía por las leyes que el presidente Hernández Martínez había establecido. Estas leyes estaban establecidas en dos artículos. En el artículo 52 establecía que perseguiría y castigaría como vagos a los que no tuvieran un oficio lícito o modo honesto de vivir, conocido, y los que teniéndolo no lo ejercen sin causa justa. En consecuencia se reputan vagos los buhoneros sin patente, los tinteríos temerarios, los curanderos sin licencia del protomedicato, los méndigos sin patentes, los rufianes y mujeres públicas, los que quieran pasar por estudiante y no comprueben estar haciendo estudios con algún profesor, los que sin licencia respectiva anduvieran con imágenes de santos solicitando limosna. El artículo 53 establecía que la vagancia sería castigada en los hombres con 15 días de obras públicas por primera vez, con 30 por la segunda y con dos meses en los demás casos de reincidencia. Estableció fuertes alianzas con la Iglesia Católica, obteniendo el beneficio de Monseñor Belloso y Monseñor Chávez y González, quienes asistían a las ejecuciones políticas y quienes, tras el levantamiento de 1982 con la clase campesina, ofrecieron misas en agradecimiento por la victoria militar. Martínez se sentía muy atraído por los éxitos de los gobiernos fascistas europeos, en especial el de Adolfo Hitler, Benito Mussolini y Francisco Franco. Pero estando bajo la presión de Estados Unidos, cuando la guerra fue cambiando de rumbo, tuvo que olvidarse de sus simpatías y aceptó alinearse al lado de sus aliados, en este caso, Estados Unidos. Un dato que se desconoce sobre este personaje es que el mismo Hitler le envió una carta a Maximiliano Hernández Martínez en la cual le externaba su fraternal felicitación por la toma de posesión como presidente. Bien, ahora que conoces un poco más sobre quién era Hernández Martínez, te hablaré del levantamiento campesino que se dio en 1932. En la Tardía de Izalco, entre polvo, cajas y estante estúpido de documentos, hay dos libros que cuentan, de forma muy discreta, la matriz indígena de ese año. El encargado del archivo municipal lo reconoce como un tesoro e intenta cuidarlo de la manera que puede y con los pocos recursos que tiene. Han transcurrido ya 85 años y estos documentos son una muestra de la enorme discriminación que rodearon a uno de los acontecimientos que marcó la historia salvadoreña, en el que en pocas palabras aquellos que eran dueños de tierras debían ceder estos terrenos, lo cual provocó que estas personas al perderlos debían trabajar para los terratenientes. Y es así como el 22 de enero de 1932, bajo el mandato del líder fediciano Amas, miles de indígenas tomaron sus machetas y se rebelaron contra los terratenientes y la Guardia Civil en el occidente del país. La respuesta del presidente Hernández Martínez fue fatal. Ordenó eliminar a todo aquel que pareciera indígena, uno de los peores casos de represión estatal en la historia moderna de América Latina. Una de las causas fue por el negocio del café. Era monopolizado por pequeños grupos de hacendados y comerciantes que daban empleo a campesinos. El levantamiento surge para terminar con una dictadura y fue el resultado de la alianza entre campesinos e indígenas. Más de 30.000 indígenas, náhuatl y campesinos fueron dados de baja y desaparecieron pueblos enteros. Algunas investigaciones calculan que en ese levantamiento los campesinos e indígenas dieron de baja a 50 y 100 personas, entre ellos el alcalde de Izalco, Miguel Col. Su acta de defunción dice que tenía 37 años, era hijo de un español y murió por lesiones sin asistencia médica el 23 de enero de 1932. Una de las historias que impactó al encargado de archivo de Izalco se sorprende cuando, 85 años después, una mujer que no sabe leer se acerca a la alcaldía y con una voz sobresaltada y oraciones que parecen nunca acabar. La mujer de 40 años, hija de una de las que vivieron esta tragedia, le cuenta al encargado del archivo que su mamá no tiene documentos y que está enferma de gravedad. La mujer le hace sentir su preocupación porque tiene una sospecha de me ir a la cárcel cuando su madre muere. La historia de la mujer se detiene en una pregunta. ¿Verdad que no es cierto que lo meten preso a uno si no se saca el acta de defunción? Pregunta con un semblante serio. El encargado responde que no. Vaya, dice ella, ya tranquila, y sonríe casi avergonzada, y la gente que le mete miedo a uno. El joven le explica a la mujer que no tener la partida de nacimiento del documento de identidad de su madre no es una falta grave y que si su mamá muere, de todas maneras tendrán que enterrarla en el cementerio municipal y así extienden muchas preocupaciones personas descendientes de otros indígenas de esa época. Sin embargo, hay muchos méritos que se hacen a este presidente y fueron las creaciones del Banco Central de Reserva, Banco Hipotecario, Federaciones de las Cajas de Crédito Rural, proyectos de construcciones de viviendas para obreros, construcciones de varias carreteras dentro del país, una de ellas la carretera Panamericana, el Estadio Nacional de la Flau Blanca, hoy en día Jorge Mágico González, y el Puente Cuscatlán sobre el Río Lempa. En enero de 1944, fue llevada a cabo la elección presidencial. Para entonces, Hernández Martínez era el único candidato y ganó las elecciones, sin embargo, nunca se publicaron los resultados. Hernández Martínez pretendía extender su mandato más allá de 1944. Sin embargo, algunos sectores inconformes por los fusibles de oficiales opositores se alzaron contra el gobernante y lo obligaron a capitular su mandato entre días. Se rebelaron mediante una huelga de brazos caídos, que fue el último paso para desembocar en la renuncia del dictador. Tras la renuncia, Hernández Martínez huyó vía terrestre hacia Guatemala recibiéndole ahí su hermano Guadalupe. Luego viajó a Estados Unidos para luego trasladarse a Honduras. Ahí fue asesinado por Cipriano Morales, su motorista, quien aceptó 17 puntares. Esto ocurrió en el comedor de su residencia el 15 de mayo de 1966. Si algo nos deja de lección la historia, es que hay sucesos que no deben volver a repetirse. Porque recuerden, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Déjame tu opinión aquí abajo, en la cajita de comentarios. Si te gustó el video, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar más al tanto de los videos de Crimen y Misterio. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.